Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. En otro tema, Santiago es un destino cada vez más atractivo para bandas y cantantes. Una serie de conciertos hay programados para octubre y noviembre en la capital. Algunos tienen sus entradas agotadas hace meses. Santiago recibirá una lluvia de estrellas. Liza Minnelli abrirá la cortina de espectáculos. Actriz y cantante estadounidense que se hizo conocida gracias a la película Cabaret y con su éxito, New York, se presentará el 3 de octubre en el Movistar Arena. Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketek. Como de 50 millones de discos vendidos, José Luis Perales recordará clásicos como Y cómo es él, el amor y qué canten los niños. El cantautor español se presentará el 6 de octubre en el Teatro Copulicán. Y el esperado tour gigantes llegará a Chile el 6 de octubre a las 21 horas en el Estadio Nacional. Un show que presentará toda la salsa de Marc Anthony y el romanticismo de Chayanne en una presentación que entregará lo mejor de sus repertorios por separado y a dúo. Para los fanáticos del rock alternativo, por primera vez en Chile se presentará Garbatch. La presentación de esta banda, ícono de su estilo en los 90, será el 15 de octubre a las 21 horas en el Teatro Copulicán. Entradas desde los 18 mil pesos. Luego de 5 años de silencio discográfico, Evaneses regresa a Chile. Los autores de What You Want, My Heart Is Broken y My Immortal se presentarán el 23 de octubre a las 21 horas en el Movistar Arena. Y para cerrar el mes de octubre, el legendario grupo de Beat Voice celebrará en el país su 50 años de trayectoria musical. El próximo 26 de octubre en el Movistar Arena a las 9 de la noche, con los originales Mike Love y Bruce Johnston. Dando la bienvenida a noviembre, llegará el Sol de México, con cuatro presentaciones en Chile. El 1, 2 y 3 de noviembre en el Movistar Arena, finalizando el 6 de noviembre en Concepción en el Estadio Cap a las 21 horas. En la gira llamada The Hits, Luis Miguel presentará sus éxitos que marcan sus 30 años de trayectoria en el género del pop y boleros. Las entradas se pueden comprar a través del sistema Punto Ticket, aunque algunos días ya están agotados. Y las baladas estarán a cargo del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, con más de 3 millones de discos vendidos. Se presentará en Valparaíso, Antofagasta, Viña del Mar y Coquimbo. En Santiago, su concierto será el sábado 3 de noviembre a las 19 horas en Añoy Santiago. Pau Donés, con jarabe de palo, traerá lo mejor de sus éxitos al Teatro Caupolicán el 7 de noviembre. Serán casi dos horas de concierto. Y por supuesto, el excentricismo llega de la mano de Lady Gaga. La actual reina del pop, el 20 de noviembre, pondrá por primera vez en el país todo su histrionismo en el escenario del Estadio Nacional. Esto, dentro de su gira mundial, The Born This Way Ball. En otro importante asunto del día, hoy finalmente se conoció qué empresa se adjudicó el contrato de operación del litio. Soquimich ofreció más de 19 mil millones de pesos, superando ampliamente a los otros oferentes en una operación que estuvo cruzada por la controversia. Soquimich ofreció más de 19 mil millones de pesos, superando ampliamente a los otros oferentes en una operación que estuvo cruzada por la controversia.